Música Abierta voy de la mayoría Tengo en la plenitud de la montaña Una pata de tierra en la plantilla Y levantada al fondo mi caballa Música Abierta voy de la mayoría Tengo en la plenitud de la montaña Una pata de tierra en la plantilla Y levantada al fondo mi caballa Abuelarero arrollen las palomas Y dan al viento A todos cordiales Y al premio familiar Con la que arroba Con arancos y flor Y los rosales Música Pero hace falta Tu rovia lejana Para alegrar los muertos familiares Motivar el rosal en las mañanas Y en las tardes cuidar los colmenares Música En tu presencia En el alma existe La paz serena En el cielo y miedo En el cielo y miedo Ven en tu vida Solo existe Hace ya mucho tiempo Que te espero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!